Bueno, vamos ya a la penúltima mesa, esto está siendo como una maratón, ya estoy ya como disculpando si no módulo el discurso lo suficientemente bien. Para mí esta mesa de verdad fue un reto cuando recibimos la propuesta, me pareciste los dos invitados súper interesantes, con dos ideas, que venís a presentar dos proyectos muy interesantes, uno de la que ya se lo he dicho antes durante la comida, de la que soy fan de BOTA, como es Sonar, y Víctor Iriarte, no conocía Tabacalera, pero ahora lo conozco más, me he tirado una tarde mirando información, prometo ir, ahora mismo me he quedado un poco de mano, pero prometo ir, bueno, os presento un poco esta mesa que es la de Público Lab, que hablaremos un poco de experimentación, de nuevas maneras, de nuevas estrategias para crear evento, para captar al público y para atraer al público, que el público es el epicentro de todas las charlas, sé que no habéis estado en todas, creo, casi todas, bueno, estamos intentando ver cómo podemos utilizar las distintas palancas para conseguir llamar la atención del público. Tenemos Ricardo Robles, que es el co-director de Advanced Music, la empresa que organiza el Festival Sonar, tenéis toda su bio, tampoco voy a dedicar demasiado tiempo a que vean vuestros currículos, los tienen todos en el material, y luego tenemos a Víctor Iriarte, que es el responsable de programación audiovisual de Tabacalera, que es un centro cultural internacional, no está mal, y aparte eres miembro del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Si habéis estado en las charlas del principio, Heather Mayland puso muchos datos, datos súper interesantes, y puso uno que a mí me llamó especialmente la atención, y es que decía que, bueno, en intereses declarados, los españoles en un 40% declaraban que les gustaba el cine, que se podían definir como aficionados al cine, pero que el 42% estaban interesados en cualquier otro tipo de expresión artística. Es decir, que todo esto, el tema de la cultura en sentido amplio, parece que es una demanda real por parte del público, al menos que el público esté interesado en lo que tengamos que ofrecerle. Si os parece, hacemos un poco, si a vosotros os parece bien también, que por eso estáis aquí en esta mesa, es un poco que cada uno explique un poco el ADN de Tabacalera y de Sonar, aunque Sonar se conoce un poco más, pero quizás Tabacalera un poco menos, y aparte ha venido con… Yo quiero coger ejemplos de todo, porque aparte esto es súper chulo, entonces que nos expliques un poco cómo es el funcionamiento de Tabacalera como concepto y en la práctica. Bueno, buenas tardes y gracias al festival por la invitación y encantados de estar aquí presentando el proyecto. Yo he estado casi desde el principio, no en todo, pero he llegado a las 11. Mis apuntes están ahí, que he llegado a las 11 y he estado… No te vamos a penalizar. He tomado apuntes ahí de cosas que saldrán ahora también. La principal diferencia, creo, de los ejemplos que hemos ido viendo a lo largo del día, creo, es que en el caso de Tabacalera estamos hablando de un centro público de creación, como puede ser el CCCB u otros, que puede haber… Bueno, pues en Madrid podemos tener Matadero, hay muchos distribuidos por ahí, por el Estado. Y lo peculiar en el caso de Tabacalera y del audiovisual, porque es mi área, es que nos hemos juntado en un mismo edificio, que es una antigua fábrica de tabacos, nos hemos juntado las diferentes instituciones públicas de la ciudad relacionadas con el cine. Por lo tanto, compartimos espacio, que es un espacio muy grande, Tabacalera son 36.000 metros cuadrados, pues habréis visto la Tabacalera de Madrid u otras, que son espacios gigantes. Pues ahí estamos reunidos en el mismo espacio, el Festival de San Sebastián, con sus oficinas durante todo el año, la Filmoteca Vasca, con su línea de programación y sus archivos, a su fondo fílmico está ahí, el programa del gobierno vasco de ayuda al cine, y nosotros, Tabacalera, proyecto cultural, pero Tabacalera específicamente la sala de cine. Entonces, la sala de cine, que programa de miércoles a domingo, la compartimos entre la unidad de cine del Ayuntamiento de San Sebastián, con el programa Nosferatu, que es el mítico que los que seáis cinéfilos lo conoceréis, porque también va acompañado de una publicación, justamente ahora estamos con el ciclo de Kieslowski, que se ha hecho la retrospectiva completa, y eso es todos los miércoles. Los jueves programa la Filmoteca Vasca, que hace una mezcla, bueno, de alguna manera se puede parecer, a otras filmotecas, quizá a la Filmoteca Catalana, haciendo rescates y haciendo también, reivindicando el archivo y la idea de archivo y del cine vasco, en este caso, y después nosotros, que programamos viernes, sábado y domingo, y nuestra línea de programación tiene que ver con lo que se podría ver en un festival como el DEA, o en otros festivales de este tipo, o Sevilla, o demás, películas con distribución independiente, de alguna manera, bueno, es un tema largo también el de las distribuidoras, las nuevas distribuidoras, y demás, películas que de otra manera no llegarían a las salas, o películas directamente sin distribución a nivel del Estado. Esto viene acompañado de varias cosas, que es que en la ciudad hay también una red de cines privados, el grupo Trueba, que también atiende a la versión original, y las películas de Golem, por ejemplo, se estrenan ahí, por lo tanto el público sí que tiene oportunidad de ver bastante cine, y de los festivales evento de la ciudad, porque el festival más importante de España es el Festival de San Sebastián, que es en septiembre, pero ahora mismo acaba de ser el festival, o está siendo el Festival de Derechos Humanos, y después de Sitges, que es un poco el que recoge el testigo de Sitges, está el Festival de Cine de Terror, por lo tanto la ciudad es una ciudad muy acostumbrada a ver, y es una ciudad muy de evento también, que es un tema que creo que va a salir y que creo que puede ser interesante, y que nosotros hemos llegado ahí recogiendo un poco una herencia que también existía antes, que es Artelecu, que es un centro que también los que estéis en gestión cultural y demás, en su época Santi Eraso dirigiendo Artelecu, que ahora Santi está en Madrid, un centro de creación que fue pionero y que en los años 90 fue muy importante para marcar las líneas de cierto arte y cómo transmitir también y cómo educar a través del arte, y entendiendo la creación como una manera de vivir también, casi en aquel caso. Nosotros de alguna manera, yo empecé en Artelecu y ahora estoy en Tabacalera, de alguna manera somos como la continuación y ampliación de todo esto, y ya para dar paso, teniendo en cuenta que este año además somos capital cultural, que esto a veces es complicado o no, porque también convierte la ciudad o puede convertirla en un espacio de agenda y eventos, pero bueno, nosotros hemos coincidido en la apertura de Tabacalera que inauguramos en septiembre, el 11 de septiembre del año pasado, no llevamos ni un año, ha coincidido con todo este año 2016 que es capital cultural San Sebastián. Entonces, bueno, tenemos muchas preguntas como nuevo centro de creación con referentes claros a nivel Estado y a nivel internacional y una labor muy clara, que creo que esa es la diferencia de entender el espacio como un espacio de cultura, de cultura pública. O sea, si exigimos una educación pública de calidad, también creo que se puede exigir una cultura pública de calidad, y es a lo que nos dedicamos. O sea, yo por lo menos desde la línea de programación, teniendo en cuenta que ya hay otros cines que cubren, digamos, como las necesidades de ver la última película de quien sea, pues de un golem, por ejemplo, distribuidor, nosotros tenemos que atender un tipo de cine que de otra manera no llegaría, no habría posibilidad de verlo y no tendría posibilidad de crecer. Esto como resumen así... Bien, no, no, no está nada mal. Y nos pasamos de un público de consumo regular a un público no de cine y a un público de evento. Me parece que así, no te voy a preguntar sobre las estrategias para captar audiencia, porque Sonar es una máquina muy potente, pero ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja Sonar pensando en el evento para movilizar año tras año a toda esa audiencia de consumo artístico, cultural o como lo llames vosotros? Yo diría que trabajamos básicamente con el mismo instinto, intuición o la inquietud con la que creamos el festival hace ya 23 años. Y es pensar que si eres capaz de seleccionar y reunir una serie de buenos contenidos, esa audiencia tiene que estar ahí. Obviamente con los años se hace un poco más sencillo, por un lado, porque has conseguido fidelizar a una parte del público que ha creído en ti como un prescriptor al que atiende con una cierta regularidad. Pero eso no quiere decir que tengas el trabajo hecho porque ya esté construida la marca y el público simplemente te sigue. Te obligas igualmente a que los contenidos sean la base sobre la que luego puedas comunicar y si eres capaz, atraer a ese público que venga cada año a revalidarte. De alguna manera, volver a depositar la confianza en ti porque cree que ese es un momento en el que, de alguna manera, su inquietud o su satisfacción se ve complacida. Con lo cual trabajamos con la misma idea que hace 23 años. Intuimos en aquel momento que había una serie de discursos musicales que no estaban atendidos, que no había nadie que se ocupara. Deducimos también que había probablemente un público que igual estaba dispuesto a reunirse durante tres días para consumirlos todos de golpe, que esto es la ventaja y el inconveniente de un festival, que no tienes más remedio que hacerlo todo a la vez. Y con ese mismo espíritu hemos seguido trabajando. Hemos ido evolucionando en cuanto a formatos del acontecimiento, las sedes donde se ha ocupado, donde hemos desplegado la actividad, algunas actividades que han nacido y otras que han muerto. Hemos creado formatos que han permanecido durante estos 23 años y hemos ido incorporando otros, atendiendo siempre a lo que hemos pensado que nuestro público estaba pidiendo. Al principio solamente con la intuición, más adelante con algunos datos. Ya puedes empezar a hacer encuestas, puedes empezar a traquear algunos comportamientos. Con esta vocación hace cuatro años decidimos no cerrar una etapa, pero sí de alguna manera inaugurar un nuevo relato en el que abandonábamos casi casi esta etiqueta de festival de músicas avanzadas y arte multimedia, nos lo dejábamos por el camino y habríamos un nuevo periodo en el que hablábamos de música creatividad y tecnología y en algunas casas también de negocio. Con lo cual ya no es tanto la obsesión por ser el mejor festival, sino por ese público con el que has compartido todos estos años. ¿De qué manera le podías ofrecer más oportunidades para que esos tres días aprovecharan el tiempo? Básicamente porque sí habíamos sabido que una buena parte de nuestra audiencia o trabajaban o estudiaban en el campo de las industrias culturales o los sectores culturales en general y en muchos casos también aquellos más vinculados a la tecnología, que es nuestro ADN. Y con este dato, esta serie de datos, pensamos, bueno, propongamos a la gente que viene a ver un concierto, que viene a pasárselo bien, que además puedan realizar una tarea de formación, de networking, de negocio, de trabajar algunas horas, las que van a dedicar al festival, en aquello que están estudiando, en aquello que están desarrollando a nivel profesional. Y ahí de ahí nace sonar más de, que en el fondo es desplegar una serie de inquietudes nuestras atendiendo a lo que el público nos ha venido diciendo durante todos estos años. Es generar política de público sobre tu propio público en función de los datos que has recogido o de lo que has ido aprendiendo durante todo este tiempo. Y sonar más de un formato de congreso, no hemos encontrado una palabra mejor. Nos cuesta dar con el término que defina esa reunión de talento durante esos tres días que viven para el nuevo festival y que puedes disfrutar de forma prácticamente simultánea. Con ello tampoco nos escondemos la intención de atraer a aquel público no habitual del mundo de los festivales. No dejamos de ser un festival, pero sí queremos dejar de competir en ciertas ligas de festivales. Pretendemos que sea una reunión de talento, no ya solamente de industrias culturales para que se hablen entre ellas, que fue un poco la idea inicial, es decir, por qué no reunimos a la gente de la música, del audiovisual y de las industrias tecnológicas, sino también intentar atraer otro tipo de industrias o sectores que buscan en el artista un nuevo motor para la innovación. Es un campo amplísimo, sobre lo que todavía tenemos que explorar, pero sí que creemos que ya no se trata simplemente de que haya una conexión interdisciplinaria o un intercambio de experiencias entre sectores del videojuego y del audiovisual o del audiovisual en la música, sino que creemos que el sector de la creación en general puede ser un motor de innovación para otros sectores industriales muy diferentes. Con lo cual también no escondemos esta voluntad de trascender el sector cultural, por supuesto el sector de los festivales, e intentar atraer otro tipo de inquietudes o curiosidades que seguramente hace 20 años eran impensables, porque ahora creemos que es un territorio sobre el que poder desarrollar esto que ya no llamamos festival. Que va creciendo a medida que va pasando cada edición y se va desarrollando por otras áreas y va convirtiéndose en algo distinto. Más que crecer es mutar y es cambiar la piel, es abandonar algunos discursos sin perder tu ADN e intentar incorporar otras audiencias que a lo mejor el consumo cultural para ellos es una tarea de fin de semana, por decirlo de alguna manera, ponerlo en el centro de los procesos de innovación. Es provocarles la necesidad o el interés de relacionarse, no ya entre nosotros, el sector cultural, que somos muy pesados y siempre estamos hablando de nuestras cosas, sino con otros sectores, primero de industrias tecnológicas, pero luego a lo mejor de otras que estamos hablando ahora de innovación. ¿Por qué no poner al artista, al creador en el centro de ese proceso de innovación? Entonces, desarrollamos esos formatos, bajo ese paraguas de congreso que no nos gusta mucho. Como posibilitadores, ¿no? De que sea como una olla de ideas. Un espacio de provocación o de interacción. Habéis dado dos puntos de vista muy distintos. Yo quiero que ahora hablemos un poco del tema de cómo trabajáis, el tema de la diferenciación que hoy en día, sobre todo en este ámbito de la cultura, parece cada vez más importante diferenciarse de los demás y sobre todo en el caso de Tabacalera, el tema de la competencia y de la oferta cultural, también en el caso del SONAR, también por coyuntura, porque el SONAR está, bueno, por la época, hay un auténtico bombardeo de encuentros que no son exactamente, como tú has dicho, habéis cambiado la piel, no sois únicamente un festival de músicas avanzadas, sois mucho más. Esos dos retos, el reto de diferenciarte y el reto de diferenciarte en un ámbito de competencia que pelea por la atención de una persona cada vez se piensa más en qué invierte su tiempo y su dinero. Sí, en este caso, más que diferenciarnos, estamos en fase de definir para la ciudad y, bueno, el territorio y a nivel estado internacional el proyecto. Por ejemplo, hay lugares donde ya nos conocen, pero hay lugares donde vamos contando el proyecto. Por lo tanto, no lo vemos tanto como diferenciarnos de los demás por ahora. Lo que sí hacemos es aprovechar la experiencia que hay en la ciudad misma, en San Sebastián, con todo lo que se refiere a eventos culturales o audiovisuales, en el caso concreto. El hecho de compartir espacio con el festival, por ejemplo, y de que el festival no se entienda como una continuidad, o sea, aquí hemos hablado, bueno, José Luis ha hablado del festival y, bueno, también vosotros, ¿no? Como hay una serie de días donde sucede algo, el evento. En el caso de Tabacalera, nosotros nos contamos así, mutuamente, para ellos. Es como, bueno, es como si el festival durara todo el año, con lo que eso supone. Porque termina en septiembre, pero en septiembre siempre hay invitados, por lo tanto, nuestros primeros laboratorios de octubre de invitar a alguien a dar un taller suele ser generalmente el año pasado con Andrés Ditela, que era un director que presentaba una de las películas allí. Y esto lo hacemos a lo largo de todo el año. A medida que el festival va cerrando temas de programación para la edición siguiente, nosotros podemos ir haciendo la previa o la posterior y nos vamos comunicando. Por lo tanto, ahora mismo estamos aprovechando el hecho de que se hayan juntado, porque tampoco es tan común esto, o sea, que se junten en un mismo espacio. No, no, seguro, no. Entonces, esto como parece, es tan, sí, nos parece tan, increíble que haya sucedido y que estamos aprovechando toda la sinergia que eso supone, ¿no? Y sobre todo estableciendo maneras de, no de diferenciación, sino de crecimiento y definición. O sea, cómo hacemos de un festival si se puede definir como, o se pudo definir como un espacio de exhibición, porque así empezaron casi todos los festivales, ¿no? ¿No? Como de promoción de las ciudades, de la costa. la historia del festival de San Sebastián es un poco esa, ¿no? O de Cannes también. O de Venecia. Ciudades de la costa donde los comerciantes se unen para hacer un evento y ese evento después se convierte en lo que son los festivales ahora. Cómo eso se puede también ir transformando en otra cosa y así ha sucedido. Ahora todos los festivales tienen sesiones como esta o sesiones asociadas a la industria o sesiones asociadas a la producción. Lo mismo con nuestro cine. O sea, un cine que surge hoy en día en el siglo XXI en un espacio de creación porque hay residencias artísticas, el flujo es desde la ciudad porque tenemos una mediateca donde hay mucho movimiento y actividad desde que el ciudadano llega y se pone a consultar el archivo que sea, ¿no? un libro. Tenemos desde esto hasta lo especializado, ¿no? Hasta lo más especializado que es el artista que está arriba desarrollando un nuevo proyecto o lo que sea. Bueno, lo que vengo a decir es que tratamos de aprovechar justamente esto, ¿no? O sea, como la experiencia muy específica del festival de cine, como el festival de cine se ha ido transformando y convirtiéndose en algo más grande que en el caso del Sonar, nosotros tenemos un Fab Lab también y el Sonar, por ejemplo, para la gente del Fab Lab es referencia justamente por esto. O sea, lo que hace unos años podía ser asociado a la música solamente, ahora mismo para nuestra gente, por ejemplo, que suelen ir al Sonar, es como, no, es que van a presentar un programa de robótica 3D, Arduino y no sé qué. O sea, este tipo de ampliaciones son las que nosotros también estamos intentando desarrollar. Un cine ya no es solo un cine, sino es un espacio, obviamente, seguirá siendo el espacio de compartir, de experiencia compartida, sobre todo, pero va asociado a un laboratorio todos los meses, por ejemplo, con los cineastas, al encuentro con los creadores y las creadoras que te hablen de cine, que esto parece una obviedad, pero a mí, bueno, cada vez que sucede me sigue gustando mucho. Cuando llega una cineasta, por ejemplo, Salomé Lamas, que invitamos hace poco, una cineasta portuguesa con una película Terra de Ningén, política muy dura, que habla de los Gal y no se había pasado en la ciudad y el debate fue por la línea política durante mucho tiempo de la charla posterior y en un momento Salomé dijo, bueno, yo todo esto que os estoy contando no lo estoy contando ni como historiadora, ni como política, ni como socióloga, sino como cineasta. O sea, eso que sucede en la sala, que en los festivales sucede, cuando alguien viene y cuenta, pero que eso suceda todas las semanas, creo que amplía. Entonces estamos como en ese lugar. Ahora mismo no, es que el término de competencia ahora mismo no está en nuestro vocabulario. O sea, no es porque no haya competencia o deje de haberla, sino porque estamos viendo lo que había, o sea, la historia un poco de cómo ha funcionado la ciudad, cómo ha sido nuestra llegada y qué podemos aprovechar de todo eso con un concepto muy claro de que somos un centro público. O sea, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Porque para mí la pregunta es esa, o sea, ¿cómo programa, qué, cómo y por qué programa un centro público? ¿Qué audiovisual programa y por qué? ¿Qué tiene que apoyar? ¿Qué no? He hablado como de la exhibición, he hablado de esto que se puede llamar formación, los laboratorios que acompañan, y ya el siguiente paso, que también está unido mucho a los festivales, es la producción, que bueno, antes no ha salido tanto quizá, pero también hoy en día los festivales son lugares donde se hace, se termina haciendo cine, y en un centro cultural como el nuestro, eso está muy claro, o sea, tenemos residencias y espacio como para que durante todo el año se puedan desarrollar proyectos, por lo tanto, ya no entra solo a poner la película, porque hay un modelo de festival de cine que hubo, yo creo que es más, hubo un modelo de festival de cine en el que se trataba de poner una serie de películas y de exhibir, como esa pasividad, ese festival pasivo que creo que es el que estamos poniendo en duda en estas charlas, ¿cómo superar eso? Pues quizá haciendo, compartiendo, hablando, bueno, tema de la educación lo dejo igual para luego, pero como, que es una de nuestras líneas también, pero... Pregunta también para ti el tema de la diferenciación o de la competencia o el buscarse su sitio, aunque resulta difícil pensar que Sonar tiene que hacerse sitio a codazos, ya tiene bastante consolidado su sitio. Muy similar a lo que decía Víctor, no hay una obsesión por diferenciarte y ahora voy a ser un poco así, simplón, pero finalmente nosotros hacemos lo que queremos y lo que nos interesa. Bueno, llegar a ese punto está muy bien, la vida, hacer lo que te gusta, está muy bien. Pero ¿por qué? Porque creemos que en eso está la coherencia con tu discurso que en algún momento te puede dar la diferenciación. Es posible que luego acaben habiendo 50 que se parecen a ti, ¿no? Pero bueno, esto es así, ¿no? Pero haces aquello que crees y que piensas que es lo que tienes que hacer. En su momento, hace muchos años y también más adelante, reinventando el uso de los espacios, una manera de diferenciarte de los festivales que conocíamos hasta entonces, ¿no? Que es básicamente un escenario, con un espacio adelante para que un artista venga y su público lo ame. Bueno, pues reinventamos esta fórmula con escenarios de diferentes formatos, ocupando espacios que habían sido creados por un tipo de consumo cultural más pasivo, casi pervirtiéndolos de alguna manera. más adelante porque a la hora de elaborar los contenidos, ya sea de la parte musical, pero sobre todo la parte que no era estrictamente musical, porque te obligas a hacerte las preguntas de esto para qué sirve, para quién sirve, ¿no? qué quieres explicar con todo esto, ¿no? Y si no eres capaz de dar respuesta a estas dos preguntas tan sencillas, para qué y para quién, es que aquello es banal y no sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? No quiere decir que siempre aciertes, ¿no? Pero procuras obligarte a contestar a estas preguntas tan elementales, ¿no? Y luego, más adelante, con la creación de Sonar más D, que es esta especie de espacio de creación y participación muy en la línea de lo que dice Víctor, a nosotros cuando creamos esto no nos interesaba tanto atraer gente que viniera a explicar lo bien que le ha ido o lo bien que eso lo ha montado, ¿no? Sino atraer gente que viniera a hacer las cosas allí. No me vengas a contarme cómo las he hecho, sino que ven y hazlo aquí, ¿no? Nos interesa mucho más, y de hecho está centrado en ello, las fases de creación y de producción, de comercialización, toda la cadena de valor que llega hasta la relación final con el consumidor que exhibir la obra final o el producto final. Para eso ya están los escenarios del festival en muchos casos, Para que ese proceso que se ha ido desarrollando lo puedas ver encima del escenario enfrentado a una audiencia, ¿no? Que es lo que interesa. Pero cuando creas un Armas D intentas diferenciarte del resto de congresos o del resto de ferias porque no queremos, no queremos, no perseguimos que vengan jefes de ventas o directores de marketing a vender algo que está hecho, sino que queremos que venga la gente a inspirarse, a contactar gente para desarrollar la fase tecnológica de un proyecto, para establecer una colaboración a nivel internacional para la distribución de aquella idea, para todo lo que es el previo a lo que es la obra final, ¿no? Pretendemos con esto diferenciarnos, sí, pero sobre todo por lo al principio, pretendemos hacer aquello que más nos interesa, que más nos divierte. Quizá gozas de una cierta ventaja o tolerancia porque sí, tienes un recorrido que te permite experimentar con cierta holgura, ¿no? Pero si te equivocas también te equivocas muchísimo y pierdes mucho en esa apuesta, ¿no? Con lo cual la obsesión es más por el relato coherente y por poder dar respuesta a lo elemental, ¿no? ¿Esto para qué es y para quién sirve? De hecho, lo has dicho tú, el para quién, esto ha sido una jornada de mesas redondas centradas en el público, el público es lo que ha sido el hilo conductor de todas las charlas en sus distintas vertientes, ¿cómo se llega a ese público? ¿Cómo llegáis vosotros desde vuestras distintas iniciativas? Porque la preocupación que he lanzado aquí, gran parte, tanto de los ponentes que han estado aquí como del público, es la dificultad de encontrar esa sintonía y de que ese usuario que tú me planteas tan proactivo que sea capaz de generar ideas y de ser el motor de la creación de algo nuevo dentro del festival o en el caso de Tabacalera que sea el motor de intercambio de opiniones, de que demanden más aparte de lo que se le ofrece dentro de una programación, ¿cómo se logra esa sintonía con…? No sé si nos podéis explicar algunas iniciativas más particulares o las inquietudes en las que os encontráis porque cada vez es más difícil porque el público está cada vez más fragmentado, está a otras cosas y es complejo. El problema es que seguramente lo que podemos decirte ahora dentro de seis meses… No valdrá nada. A lo mejor no vale nada o a lo mejor vale muy poco, ¿no? Pero este es el gran reto ahora mismo porque el público está en todas partes y esta supuesta fidelidad la tienes que generar haciendo unos esfuerzos que se multiplican utilizando la oportunidad, la notoriedad, pero en una cierta gracia, la naturalidad, multiplicando todas las acciones en todos los canales posibles y adaptando el mensaje y el discurso a cada momento y a cada canal, ¿no? Sin dejar de desvirtuar eso que hablábamos al principio, ¿no? Esta fragmentación es real, os ha pasado, vosotros habéis tenido que fragmentar esa comunicación para intentar llegar a público cada vez más fragmentado. Sí, continuamente. El mismo mensaje lo tienes que fragmentar o traducir a cuatro o cinco formatos, ya no digo idiomas, formatos y estrategias diferentes para poder llegar en el momento que tú crees que es el adecuado, ¿no? A través del canal que te parece más oportuno, persiguiendo la integridad de ese mensaje, ¿no? O sea, no dejándote llevar por unas ciertas corrientes o estrategias de marketing. Nosotros podríamos ahora mismo imitar lo que hacen muchos otros festivales que venden muchísimos más tickets que nosotros, pensando, coño, si esta es la fórmula, si es el mismo programa, vende el triple de tickets, podríamos imitar esto. No, no significa, ¿no?, que la estrategia o la fórmula que tenga que el festival de éxito te sirva a ti. No, no, no significa esto. Con lo cual, es una labor muy artesana, muy minuciosa, en un mundo digital que, básicamente, lo que se persigue es que te vuelvas loco, ¿no? Es como el objetivo final, ¿no?, de todas estas redes sociales es acabar volviéndote loco, ¿no?, con lo cual, mantener una cierta integridad y cordura en esta dispersión, es artesanía pura, ¿no?, no son estrategias de manual ni grandes expertos, ni muchísimo menos, ¿no?, porque además el experto de hoy dentro de seis meses… Y esto que comentaba José Luis antes, que era de estar testando, es decir, cuando termina una edición es hacer, revisar lo que ha sucedido, cómo ha funcionado, intentar sacar de cada edición, sacar una… Cada semana prácticamente, cada semana estás revisándolo. Hay ventajas si puedes trackear en el entorno digital la reacción que ha tenido el mensaje aquel que enviaste, ¿no? Pero es que a lo mejor el público simplemente no ha tenido nada que decir o ha estado pendiente de otra cosa y el mensaje ha calado de otra manera que no es una reacción inmediata, ¿no? Con lo cual, lo que te dicen los expertos de marketing, luego tú desde la intuición, bueno, lo transformas o te lo crees a medias y sigues pues buscando que se combine, ¿no? Oportunidad con notoriedad y con integridad y con autenticidad. Sí, a este respecto como un par de ideas. Por un lado, claro, la diferencia entre un festival que sucede a lo largo de diez días, de cinco, de una semana, de tres y lo que decía José Luis antes, ¿no? Que, bueno, ya es la edición siguiente, vas preparándolos, es el trabajo de todo un año. La diferencia entre este, esto, este modelo o el día a día y el público del día a día también, ¿no? Porque es cierto que el público de festival puede funcionar mediante el reclamo del evento, de la comunicación sobre comunicación que sucede durante esos días, presencia en medios, en redes, en hacer un plan como para ir, pero la pregunta que nosotros nos hacíamos y que a mí además me interesaba mucho y que ahora la vamos probando es, bueno, ¿qué sucede un jueves cuando está lloviendo durante dos meses y un jueves estás poniendo una peli de Oliveira? ¿Qué pasa ese día? ¿Y qué pasa el día siguiente, viernes? ¿Y qué pasa el domingo a las seis de la tarde? O sea, eso lo que y que creo hay con Ramiro, bueno, que ahora ya justo no está, alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? La posibilidad de tener una sala donde hacer una propuesta y que el público responda o no y eso te lo da el día a día y el año, o sea, la temporada del año te da una experiencia muy diferente a la del festival que también los objetivos son otros y bueno, y cada cual tiene su lugar, ¿no? Pero a mí hay algo en el día a día y en el conocimiento que tienes de la sala porque es que al final nuestra sala tiene 229 butacas, la sala principal, después hay otros espacios donde también programamos, pero esa es como la sala de cine con el proyector de 35 y el DCP 4K. Al final, durante, llevamos desde septiembre programando, conoces al público de tu sala, el del día a día. Otra cosa es que durante el festival, que también somos sede del Festival de San Sebastián, pase un montón de gente y todas las sesiones estén llenas, pero las preguntas que a mí más me interesan tienen que ver con el miércoles de abril, el jueves del mes de mayo o aquella vez que quisimos poner una película, invitamos a alguien y estuvimos 15 en la sala, por ejemplo. Entonces, son como experiencias muy, muy diferentes. Esa era una de las notas que tenía apuntadas a este respecto. Y otra, hablando también de públicos, que nosotros también nos dirigimos a un público muy especializado que es el que está haciendo cine. O sea, la directora o el director cine o artes visuales, o sea, lo que sea. También ese es nuestro público y nos dedica, o sea, queremos comunicarnos, llegar a él para que entienda nuestro espacio como un espacio donde puede tener tiempo, lugar y recursos para hacer. Esa es nuestra línea de formación, producción. O sea, también hay residencias para que alguien que esté en desarrollo de proyecto pueda estar ahí durante dos meses preparando su siguiente película. Y ahí entramos también. O sea, ese es otro público que está. Ese es el piso tres. Esto es muy grande, la fábrica, pero es el piso tres donde hay estudios, donde tienes tu llave, donde llegas, donde el día uno no te ha salido nada, el día dos tampoco, la semana cuatro tampoco te vas y tampoco se les exige que presenten no sé qué, pero igual sí, igual ha salido algo. Hay ese tipo de relación con un público muy especializado y es un poco lo que me refería antes en el caso de Salomé Lamas, que es que hay gente y esto a veces lo contamos en la sala así, es que hay gente que hace estas cosas que después se ponen en la pantalla, que dedica mucho tiempo a estar desarrollando el proyecto, que tiene un montón de dudas, que toma una serie de decisiones y que después del proceso se presenta en un festival, por ejemplo. Es que hay gente que se dedica a eso y es que esta cosa así tan obvia nos sucede también con otras disciplinas. Es que hay gente que se dedica a hacer arte, por ejemplo, eso sucedía mucho en Artelecu, que era un espacio que también tiene sus críticas y su conexión o no con lo demás, con lo que rodea también a ese hecho artístico o lo que sea. Pero nosotros cuando pensamos en el público podemos pensar en el público de la sala pero también estamos pensando todo el rato en el público de aquellos que están haciendo y lo tenemos que incorporar y nos tienen que entender o por lo menos así se lo contamos como no, es que este es un espacio en el que puedes estar y hacer. Y ese tipo de mensajes un poco siguiendo la estrategia esta de segmentación del mensaje para intentar llegar a distintas capas de público es decir, el público más generalista de la programación convencional tiene un tipo de comunicación el público de estas incubadoras de proyectos tienen otro tipo de comunicación porque es la esquizofrenia de los departamentos de comunicación yo no me quiero ni imaginar cómo debe ser trabajar en un departamento de marketing que trabaja con esa realidad no es tan exagerado ni mucho menos pero que trabaja con esa realidad de multiplicar el mensaje el prototipo si es que se puede hablar de prototipo de público tipo tanto de tabacalera como de sonar es decir, se tiene en la cabeza o ha mutado tanto que es imposible identificar con claridad cuáles son las características más allá de sus inquietudes no me estoy refiriendo a lo sociodemográfico a lo más estándar eso se puede todavía mantener que existe un público determinado de sonar un público determinado de tabacalera o realmente hoy en día es muy difícil seguirle la pista al público del producto cultural como el que tenéis vosotros se puede generalizar sí, puedes escoger unos tramos de edad que son los que predominan puedes identificar un cierto nivel de ingresos económicos o capacidad de gasto el nivel de estudios la procedencia si tiene de una gran ciudad o viene de un entorno más rural todo esto sí lo puedes categorizar luego puedes a partir de ahí identificar una serie de inquietudes o de sensibilidades incluso lo puedes llegar a traquear nosotros hicimos una experiencia por ejemplo el año pasado a través de los móviles de la gente que se prestó a ello por el que pudimos identificar cinco usos diferentes del festival de sonar de día o sea pudimos saber las cinco familias musicales o dónde se pasaba más tiempo identificar cinco tipologías diferentes era algo que intuíamos lo que pasa es que los datos te acaban dando la razón o te la acaban matizando un poco pero luego exactamente no sabes muy bien qué hacer con eso porque la tarea vuelve a ser la misma bueno sí, sé que tengo algo que intuía mi labor vuelve a ser la misma que en el minuto cero es intentar elaborar el discurso cultural o artístico más coherente o más interesante que a mí me parece que tengo que hacer en este momento me pongo en el papel de prescriptor por decirlo de alguna manera y manejo esos datos pero no son los definitivos ni los que me inducen a programar de una manera diferente el festival se puede se puede trabajar con datos que no se tenían antes pero esto Nacho lo decía que hay que ser fiel al proyecto que por encima de todo tienes que mantener la integridad porque si el proyecto se vuelve tan complaciente con lo que los datos dicen que es la audiencia pues pierde también parte de su identidad o sea puedes generar yo creo otro tipo de ventajas o comodidades o actividad en paralelo en añadido voy a poner un ejemplo tontísimo pero cuando mucha gente te dice es que por la noche se hace muy tarde y es muy pesado bueno pues voy a diseñar un espacio donde esa gente que tiene ya más de 40 años y le da cierta pereza una vez lleguen allí que no están tan lejos les resulte más cómodo pues se diseñan como es detestable la palabra pero un área VIP ¿qué significa un área VIP? no significa nada no hay nada extraordinario simplemente que se está un poco más cómodo se tiene una cierta edad pero no había manera de decirlo amablemente no es cierto tu público va creciendo contigo pero ¿qué hemos hecho? no hemos hecho ninguna campaña para decir eh tú que tienes más de 40 tacos ven que vas a estar más cómodo en este sitio simplemente si tú has buscado porque te interesa el festival ah coño pues hay un tipo de entrada que me ofrece una cierta comodidad pero no hemos enseñado una estrategia de marketing ni hemos fundamentado la comunicación en que tienes una serie de comodidades pagando un poco más por sinios existe este tipo de entradas sí pero no hemos hecho ni un tweet para decir eh si te resulta pesado venir por la noche tienes esto es decir recoges datos diseñas beneficios ventajas comodidades lo que sea pero no te sales nunca del reto de intentar hacer la mejor oferta o la que tú crees que es la mejor oferta posible sí nosotros partimos como del dato así como muy muy básico que es también la dimensión la dimensión de la ciudad en la que estamos ¿no? o sea que no es lo mismo Barcelona o Madrid que San Sebastián que son menos de 200.000 personas en provincias bueno con una tradición cultural que puede ser X con esta con esta relación con los festivales que el público si acude pero la pregunta ahí seguía siendo la misma cuando nosotros o sea inauguramos hace menos de un año pero ya llevábamos trabajando en el proyecto o en otros proyectos parecidos más tiempo ¿no? y conocíamos o sea la pregunta era bueno ¿y qué hacemos con este público que durante 10 días sí que va al cine? ¿cómo hacemos para que venga el resto del año? y ahí hay algo que tiene que ver con algo que ha dicho Ricard y que se ha salido hoy ¿no? con el relato o sea ¿cómo te cuentas? ¿cómo cuentas lo que haces? decía José Luis antes también que se fíen de ti ¿no? o sea ¿cómo creas ese relato que cuente el lugar en el que estás proyectando o el lugar en el que pueden suceder una serie de cosas? ¿por qué la gente quiere ir ahí? o sea entonces ahí hay una labor que va más allá del departamento de comunicación o sea que yo creo que es o está ahí o se integra ¿no? que es como bueno vamos a contarnos y cómo nos contamos ahí hay algo que a mí me me interesa mucho y que es el reto Ramiro antes hablaba de la hoja de sala y alguna vez hablando con él también ese lugar donde estás contando antes de la película que vas a ver o sea cómo ese mini espacio se convierte en tu línea editorial ¿no? o cómo en los soportes que tú tienes cuentas porque es es ahí donde después sucede la película y a la gente le puede gustar menos y habrá una sesión donde haya más gente y en otra habrá menos pero tú a lo largo del año estás creando esa imagen o sea estás creando como imágenes de alguna manera ¿no? y por llevarlo al símil cinematográfico o sea que tú montas y cortas y pegas y cuentas y decides con qué peli empiezas el año y decides con qué peli terminas y por qué y lo defiendes y ahí puedes tener como varios deseos y yo esa palabra también la quería traer ¿no? la del deseo o sea trabajar desde ahí o sea yo en mi fantasía puedo entender un espacio que tenga un cine abierto los 365 días del año 24 horas aunque no proyecte películas o sea eso no existe ahora mismo en Tabacalera y igual no existe nunca pero ahí hay algo en esa imagen un lugar al que tú puedas entrar de madrugada un miércoles no existe pero ahí hay algo que tiene que ver con cómo contamos o con lo que queremos contar o hacer o el deseo de hacer o de crear un espacio que me motiva y nos motiva y y trabajamos más ahí como en ese lugar porque yo me lo imagino esa posibilidad de o sea el día 1 pusimos película 1 de enero el 25 no nos dejaron no nos dejaron en plan hablando fue como hombre el 25 vamos a poner una película navidad no sé qué ostras ¿por qué no después de la cena esta la opción no la opción la opción de que esté ese lugar ahí y al final un cine es una caja un espacio ¿por qué no se puede entrar al cine aunque no estés proyectando nada? hombre esto es como ya os digo como esta fantasía que después le puedes dar vueltas y dices bueno ¿en qué quieres convertir tú ese espacio? ¿o no? ¿o quién? ¿qué hacemos con ese espacio? ¿quién está aquí? pero para mí el juego del relato está ahí entonces por ahí vamos probando yo creo que a lo largo de todas las mesas se han planteado dilemas muy interesantes es decir se ha visto como la internet ofrece más oportunidades que nunca para encontrar cosas pero como cada vez hay una cultura más basada casi en la recomendación automática porque nos hemos vuelto decían creo que era Nacho el que decía que nos hemos vuelto muy perezosos queremos locos sí esa infoxicación famosa ¿no? de es como como conseguir poner un poco de orden es decir esa responsabilidad a la que hablabas tú de que se fíen de ti es decir eso que se construye con mucho esfuerzo y con mucho trabajo pero más allá del público pro del que sepa más o menos el público de Sonar que conoce que sepa dónde se mete porque al final hay un núcleo duro de público que va a Sonar o que le suena a Sonar o que puede entenderlo o lo mismo pasa con Tabacalera ¿cómo se llega a ese otro público? que yo creo que es el que estamos todos peleando por él que es el que descubre el que está ahí como dice bueno me interesa el producto cultural pero bueno soy común de un descubrimiento pasivo a ver a ver que me colocas delante de la cara para que me pueda interesar lo que me tienes que contar ¿cómo es llegar a ese segmento que yo creo que es el que nos planta más problemas a los que nos dedicamos a la cultura en un sentido amplio claro y más si es económicamente pues es exigente es que es muy difícil porque yo por ejemplo yo no especulo con la cantidad de gente potencialmente interesada en lo que voy a hacer no sabría cómo manejar esta derivada es difícil aislar ¿cuánta gente hay potencialmente interesada en lo que voy a hacer? no lo sé no lo sé procuro o procuramos hacer esta especie de montaje o de storytelling con todas las piezas que componen la oferta que vas a tener intentando dar respuesta primero a tu inquietud como prescriptor y como digamos una cierta línea o relato que pretendes y buscando una especie de lugar en el mundo en el que cuanta más gente pueda encontrar una utilidad en lo que tú ofreces mucho mejor no como una obligación moral y como un dictado divino ni nada por el estilo sino porque finalmente como no puedes calcular cuál es tu potencial de público dices voy a intentar sin salirme de mi marco estético de mi discurso político o el que sea intentar que lo que yo propongo sea más lúdico o sea más de experimentación o de participación o más de enfoque profesional sea relevante para cuanta más gente mejor porque creo que es mi manera de conservar ese espacio propio ese discurso propio sin necesidad de pervertirme por alcanzar públicos que y que ellos son los evangelizadores a su vez de sus aras de influencia claro si encuentran un elemento inspirador o directamente que han encontrado un partner para desarrollar un proyecto o han encontrado novia cualquier cosa esa experiencia se va a convertir en prescriptora después lo cual procuras que todas las piezas te permitan elaborar de nuevo discursos relatos un storytelling que lo puedas distribuir por las diferentes redes o canales los que te dan más notoriedad y los que te dan simplemente un efecto más marketiniano con ese ánimo de que cuantos más usos posibles pueda tener ese público o la gente o sea profesional o sea simplemente aficionado en esos tres días más fidelidad voy a generar y más prescripción puedo esperar que generen ellos después yo voy a poner un ejemplo concreto de un programa que tenemos que ha salido también antes un tipo de público juvenil que va o no al cine porque en San Sebastián sí sucede que en el festival y en los festivales el público 40 65 acude si no coincide con otra cosa es muy posible que esté en la sala y si no está en la sala estará en el en el festival de jazz y si no está en el festival de jazz estará en otro lugar hay como un público que sí tiene curiosidad por atender otra cosa es que sea más o menos activo que eso ya es como más difícil pero en el caso concreto que también nos lo preguntábamos cuando iniciamos el proyecto con el equipo de educación y mediación que tenemos era cómo hacemos para atraer al público joven o a los colegios o a o sea cuál es nuestra relación con el ámbito educativo directamente entonces junto con el equipo de educación sí que pusimos en marcha primero esta comunicación con los centros del barrio de la ciudad y al final una de las fórmulas a las que llegamos es como muy sencilla que es ¿qué quieren ver los jóvenes? pues que programen ellos la sala o sea es así es como porque si no es puedes hacer un tipo de programación de bueno yo creo que le puede gustar no sé qué bueno pues es que yo no sé lo que le puede gustar o sea puedo tener primos no tengo hermanos pequeños de esa edad entonces yo qué sé vamos a preguntarles entonces con este hablamos con los institutos y hay un equipo de trabajo que nos reunimos cada 15 días con el equipo de educación y con los chavales y chavalas del instituto que al final ellos programan el último domingo de cada mes la sala y ponen lo que les da la gana y en la consigna era si queréis poner youtubers ponéis youtubers pero vais a tener que contarnos por qué o sea el mismo trabajo que hacemos nosotros de seleccionar una película relacionar esta con esta hacer líneas que tienen que ver con la historia del cine o con la historia de la estética o con lo que nos dé la gana decidme por qué habéis elegido estas películas entonces eso que fue lo pusimos en marcha en principio de manera así un poco experimental durante tres meses al final se ha extendido a lo largo del curso académico todo el curso y yo creo que es posible que sea uno de los programas que vaya a quedar o sea que sea como porque hemos visto que de alguna manera funciona y también crea o sea es el único día en el que vienen los chavales y chavalas del instituto por mucho que otro día pongas una peli que crees que les pueda gustar no vienen el cine en Tabacarera cuesta tres euros y medio la entrada y en esos casos es dos por uno o sea es como que en ese sentido es como y Filmoteca Vasca tiene entrada también a menores de 25 años o sea hay como promociones muchas promociones pero por mucho que lo intentes si no haces o sea en este caso fue hacer el ejercicio de preguntar directamente y darles el mando y pues la primera peli que pusieron por deciros así porque yo flipé fue Christine F ¿os suena esa peli? sí porque después claro lo tenían que contar entonces estábamos ahí en el debate y entonces una de las chicas que estaba ahí en el grupo contó no es que mi madre me puso una vez esta peli para que no me drogara entonces pero bueno no sé qué no sé cuántos y después mi hermano mayor me pasó un disco David Bowie no sé qué y esa fue la primera peli que pusieron una peli de los 80 que yo nunca me hubiera imaginado que hoy en día siguiera estando como en el imaginario después bueno han puesto Gummo han puesto pues Gus Van Sant Sale mucho u otras pelis ¿no? pero esto hizo o ha hecho que que una vez al mes haya un tipo de público en la sala que es verdad que algunos después han venido más pero este público para nosotros era totalmente desconocido y muy y no sabíamos tampoco muy bien cómo iba a ser o qué podíamos hacer con él ¿no? y en ese caso funcionó o sea o está funcionando ¿no? es como esto es como un ejemplo muy muy concreto pero nos estamos haciendo preguntas todo el rato también en nuestro caso a ver no es que hayamos o sea tenemos experiencia previa en otros proyectos pero es que en este caso es muy desde estamos haciendo muchas cosas por primera vez en este espacio o sea la peli que pusimos en la sala fue la primera vez que se ponía que se hacía una proyección pública en esa sala el día en que reunidos junto con los demás compañeros de otras instituciones públicas decidimos cómo iba a ser la pantalla cuánto iba a medir y por qué o sea esta experiencia de construcción también hace que estés o sea que estés muy volcado o sea es como el proyecto de Ramiro tiene el proyecto de trabajo tiene una definición así técnica de cooperativa pero en el hecho de haber construido y haber decidido por qué la pantalla mide 11 metros y es mejor que mide 11 y después las butacas empiezan aquí qué tipo de butacas o algo así es que el proceso ha sido muy desde cero o cómo hicimos para decidir las butacas o sea fue como bueno en Escaray en La Rioja hay como unas fábricas que no sé por qué se han especializado en butacas para cine entonces no sé alguien tenía que hacerlo pues Escaray que es donde se rodó el sur de Víctor Eriza en la casa La Gaviota igual recordáis esa casa pues allí hay fábricas donde se construyen butacas entonces nos trajeron modelos de butacas y claro antes decía lo del deseo y yo también parto de ahí o sea yo lo que me hice fue me puse Mafrouza que es un documental de Manuel de Morís una directora que son como 15 horas entonces hicimos un fin de semana con Mafrouza a mí esa peli me encanta entonces dijimos bueno vamos a ver la más cómoda vamos a ver cómo funciona la butaca y yo dije vale 15 horas es un reto para una butaca no fueron seguidas pero fueron 15 horas y dijimos esta butaca y eso tiene que ver con el relato porque esto no es que lo cuentes así pero está o sea hay algo de esto de lo que tuvimos que hacer para seleccionar la butaca lo de la pantalla cómo es el equipo técnico que antes lo citaba también Cienfuegos o sea nuestra proyeccionista era la proyeccionista de Cienfuegos Leire Apeyaniz que es la jefa técnica también del festival de San Sebastián y que de alguna manera se la robamos un poco a Cienfuegos porque ella estaba haciendo festivales y ahora está ahora está allí en San Sebastián llevando pues el hecho de que haya una persona que se ve los DCPs antes de todos los pases y que sabe perfectamente si hay algún problema en la copia o si te llega una copia de la Filmoteca de Portugal a Niki Bobo que es la primera de Oliveira y la copia está sucia y la tienes que pasar tres veces antes del pase público o sea esto genera como yo creo que genera como todavía hay mucho que hacer pero genera el espacio y el relato de que algo está sucediendo ahí con un espacio entonces nosotros estamos como trabajando desde ahí pues en definitiva cuidar el evento cuidar el producto cuidar la programación cuidar a la audiencia que sabes que está ahí intentar aprender de ella ser la incubadora de muchos proyectos sería un poco en el fondo ha sido como la convergencia de un montón de cosas que hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana hemos hablado de públicos creadores hemos hablado de públicos espectadores y esto ha sido un poco como la síntesis de todo ello rozando el larguero lo siento si les queréis hacer una pregunta yo les he hecho todas las que le tenía que hacer pero de verdad que no perdáis la oportunidad porque los dos proyectos son súper interesantes del programa del SONAR creo que no va a responder este año creo que no va a responder nada ¿no? si todo lo que quieras perdón es para Víctor Artelecu sigue funcionando ya no solo la tabacalera y las residencias que se realizaban allí y ya si el proyecto de Artelecu era un proyecto de la diputación si lo conozco perfectamente y tabacalera somos ayuntamiento diputación y gobierno vasco por lo tanto las tres instituciones y la transición de Artelecu fue hubo un Artelecu en la ciudad que se llamó Calostra que es convento la mediateca de Artelecu es ahora que son 30.000 volúmenes que estaba allí la biblioteca de Pepe Spaliú y todo bueno conoces el proyecto ¿no? pues ahora ese fondo ha sido el corazón de la nueva mediateca que se llama Ubic la mediateca de Tabacalera todos esos fondos los 30.000 más los que se han ido añadiendo han sido el corazón de Tabacalera en Artelecu no había residencias porque bueno estábamos en Loyola y bueno a veces se dormían colchones y no sé qué ahora Tabacalera como os decía el proyecto es muy grande y se ha ido abriendo por fases se acaba de abrir hace un mes la mediateca Ubic este espacio y ahora después del verano se abre un hotel pero que la planta 3 es residencia artística la planta 3 está destinada a los artistas residentes por lo tanto se recupera el espíritu es que en San Sebastián ha sido tan importante no solo bueno en el País Vasco con toda la generación de artistas es un tema largo igual que ha pasado con Calostra o sea con este con este intermedio que ha habido porque si queréis luego lo hablamos un poco porque igual es muy largo pero o sea es muy interesante porque hubo un intento de crear un espacio de formación que lo dirigía un equipo que era el antiguo equipo de artistas residentes de Artelecu donde estaban pues John Mikeleuba Sergio Prego Itzi Arocari Chomin Badiola o sea la generación esa de artistas vascos a Sir Mendizábal todos estos intentaron en Calostra crear un espacio de formación pero súper interesante porque eran 15 alumnos durante un año trabajando sin actividad pública o sea sin un poco Artelecu tenía los talleres y demás pero en este caso también como respuesta a esta sobreinformación o sobrecomunicación de lo que se hace era como más y tomaba un poco la esencia del nombre que se pusieron que era Claustro y este proyecto ha durado un año y la diputación al final no ha renovado esa concesión y se podrá igual incorporar a Tabacalera de alguna manera pero bueno es un tema muy largo pero súper interesante de cómo los proyectos y la memoria histórica de lo artístico quedan o no quedan o se transforman ¿sí? ¿nos dejan un minutito para hacer un descanso? ha sido culpa mía nos hemos pasado me he enrollado yo mucho muchas gracias de verdad gracias aplausos aplausos y no 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 Gracias.